En el sector Moradores de la Cruz, el GAT municipal de Catamayo a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de Mapal y en convenio con la comunidad, realiza la ampliación de la red matriz de alcantarillado sanitario. La obra era necesaria porque las aguas servidas de los diferentes domicilios eran depositadas en pozos sépticos, los mismos que en su mayoría colapsaban, convirtiéndose en un serio problema ambiental, comenta el titular de la dependencia, Roberto Jaramillo. Es por eso también que la disposición de la señora caldeza de que se intervenga en este sector de manera casi urgente, ese es un trabajo garantizado a futuro, de que luego sobre estos pozos, sobre estas redes, se puedan conectar la mayor cantidad de predios, hablamos por niveles. Este servicio beneficia a 80 personas del lugar. El titular de Mapal informó que la condición sólida del terreno influyó en un incremento del costo de la obra. En el barrio se realizó la colocación de 225 metros lineales de tubería de 200 milímetros y además la construcción de nueve pozos de revisión. Lo primordial para la administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga es atender a los sectores que más necesitan de este servicio. Pero aún así, en esta administración se ha logrado ya dotar de este servicio a estas familias, con lo cual se mejora también la calidad de vida de los mismos. José Castillo y Rocío Cordero, moradores del barrio, señalaron que el trabajo conjunto entre la comunidad y el GAT municipal les permite a ellos contar con uno de los servicios básicos más esperados, como es el alcantarillado sanitario. Hasta el momento está muy bien, lo están haciendo bien el trabajo para podernos beneficiar cada uno de los que nos servimos al alcantarillado. Muy contenta porque es un servicio muy importante por la salud de todos los vecinos y nuestros hijos. Ya se va a dar y ya vamos a tener este servicio que muchos años hemos venido luchando y no se daba. Por su parte, Luis Díaz agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga por mejorar con esta obra la calidad de vida de quienes habitan en el sector moradores de la Cruz. Nos sentimos bien, pues. Muchas gracias a la alcaldesa. Nos ha ayudado hartísimo en esto. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal Este es el,-